Hoy me volvió la alegría que llegó la ilusión y con ello larga la vía de nuestra exposición. Entre hombres, mujeres y tradiciones, nuestras costumbres son lo mejor. Les saluda su amiga Miriam López García, representante de la tierra de los chobutales, que al mirarme allí, orgullosamente, sabrán que es ahí donde encuentran a los hombres chobutales y a la choca de corazón. Así es, les saluda cordialmente de mi pueblo su gente maravillosa. Estoy muy orgullosa de ellos y a las estudiantes, y al iniciar con ellos, sé que estoy feliz. Gracias, trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque, se llenará del color. ¡Gracias! Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.